así es gente el mar está preparando un nuevo disco para la escena de rap en méxico este disco llevará por nombre malandro mexicano y también resaltó que lo más posible es que salga en enero de 2023 aunque no reveló más detalles sobre este disco déjame saber en los comentarios tú qué esperas por este gran material discográfico que está preparando el mara sin nada más que decir aquí el vídeo saludos a mi raza acá de facebook andamos preparando un disquillo saludos a toda la pandilla ando preparando un disco muchas gracias a toda la banda que me felicita por ser papá muchas gracias de verdad de todo corazón y nada andamos echándole ganas he tenido trabas en este en esta carrera musical pero no pasa nada viejones vamos para adelante vamos echándole un chingo de ganas y nada estoy preparando un disco para toda la raza para que se pongan bien pilas y para que lo esperen va a tardar un poco a lo mejor lo saco hasta enero por cuestiones de que pues ya ven qué pedo con me quiere dar mi catálogo ni deja que yo saque música en mis cosas pero pues ando a nada de resolver ese problema así que nada perrones esperen un disco que se va a llamar malandro mexicano se los dejo ahí de tarea para que se vayan amarrando los cinturones porque en enero soltamos ese disco saludos a toda la clica aquí ando con mi baby déjame saber en los comentarios tú que esperas por este nuevo material discográfico que está trabajando el mara si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like y tu comentario recuerda seguirnos en todas las redes sociales para que así estés al pendiente sobre este disco y lo más reciente al género mexicano nos vemos en el siguiente vídeo